¿Qué es el primer vlog? Gracias unido Bueno Nada, vamos a ver nuestro primer vlog Qué emoción Youtubers Nada, es como todo Un tiro al aire No es todo sincronizado Es como un poquito de todo Videos, popurrí videos Claro, exacto Miren que me apareció Miren que llegó Alguien me la vio Me la viste Hola vlog Hola vlog Estamos haciendo playita ¿Qué es el americano? Claro, sos un idiota Está bueno, está bueno para hablar Chicos, vamos a hacer un tutorial de cómo vamos a hacer nuestro trabajo favorito Una pregunta, una pregunta, ¿es comprobado una cosa? Sí, no es por un gorro No sé que no me entras El tapoto me diga Arranca por acá Hola Es así, mojan Era con agua Pero está bien por ahí Lo voy a llevar Ella le va a dar hasta adentro porque le hizo más salida Mira, a ver Lo estás provocando Grace, Grace, Grace Lo voy a llevar No lo voy a llevar Con semilla y todo Con semilla y todo Con semilla y todo Este tiene boluda No tenés Lo tenés Voy a la poner Porque vos estas es la virgen Te vas a quedar horrible Sponsor para Pasos Toros ¿Listo listo? ¿Listo listo? ¿Listo listo? ¿Estamosando bien? ¿Listo listo? Dame un parque y yo tengo que estar haciendo la pelota Ah Bueno, te falta para ver Vale, me foto Sí Bueno, vlog Ya hicimos sauna No, fue un cambio... Nos sacó toda la resaca Hicimos jacuzzi y sauna Y chorrita agua fría Mira que lindo el place Mi sentido Bueno, arranco nuestro vlog ¿El vlog? ¿Un disco? Cinco días Cinco días juntas Y vamos a volar por el aire ¡Vaya YouTube! No, no sabía que estás aquí Pero ha pasado el tiempo Y yo también, también ¡Ajú! Mi sal ayer Tú La misma siempre tú Hay sushi Bueno, estoy comiendo con un marmota que... Ay, hay arroz de sushi Mirá Es un soufflé de verdura con un huevo adentro Emma hay arroz de sushi, brudá Sin sal ¡Uh! Mirá, ¿qué es esto? Curega y calabaza Este otro vlog Mirá, ensaladitas Salmón, lechuga Hummus Con coso En... Tartitas Juguito de naranja y zanahoria Y esta puta que ni idea dónde quedó ¡Oh! ¡Riquísima! ¡Riquísima! Hola, vlog Día Dos Tres 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 Pues acá voy a adaptar Los dos nomás Tres Nos vamos a almorzar tipo dos Y después vamos a hacer... Siguiente Tres 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 Estas son gorditas, ¿entendés? Un tipo... Sigue la musiquita Ah, turutututú, turutututú Estoy de cama, loco, no sé cómo así está Lo vimos todo, lo vimos todo, chavos Sí, el vlog Perdón, perdón, perdón O sea, realmente, te lo digo Tipo, lo van a denunciar y no se va a subir nunca En puto video nuestro Todos los videos hay que cortarlos un poquito En serio lo digo Yo chocando, jodan ¿Vos sabés hacer tipo canal compartido? Te volada Te volada Ay, me quiero cuchillo, chavales No voy a poner música Porque me olvidé el teléfono en el baúl Ayer hicimos wayboard Y no solo que estas cansitas de free people Este tóxito de Nike Yo soy un total luz de Nike Todo esto por un macabro Sí, señores 11 y cuarto de la noche Y las pibas en el super Ay, parezco la loca más la que voy a robar Primo día de Memi Vamos a ir a José Ignacio Vamos a ir a La Chosa A comer En el restaurante Dando unas fotitos Por lo que más no sabe hacer Dale Dale Estoy posando todo tranqui Pero de la nada ¡Viva Chapechu! No, se hizo mierda Se hizo mierda Se hizo mierda Se hizo mierda Bueno, espero que les haya gustado este video Suscrídense Ay no, pero en la cara de Peti Voy a la cara de Peti Voy a la cara de Peti Tocco Voy a la cara de Peti Ay no, pero en la cara de Peti Voy a la cara de Peti